Música Acá tenemos un proyecto que se llama El octavo arte les da la palabra que para los franceses significa la televisión comunitaria, porque el séptimo arte es el cine entonces se llama El octavo arte les da la palabra y por qué está sentado con nosotros acá este chico porque yo les había planteado en el proyecto que le demos fuerza a los derechos humanos y fuerza a la comunidad indígena con los cuales siempre quisimos hacer muchas cosas no pudimos hacer muchas cosas Música Música Lo que se quedaron, bueno, le conocíamos a los franceses, se organizaron y Filip, el antropólogo que es mi compañero con el pilar que se llama Linná, que es la liga de ellos él está ya casi 26 años, 28 años su segundo apellido se llama Piragi, ya le pusieron ellos, Piragi viene de pescado y él ya asume, habla perfectamente de la Che entonces el proyecto tiene un un soporte fundamental que es hacer que estos chicos, que esta comunidad indígena que quieren cambiar su vida, que están cambiando la vida sean ahora, tengan la posibilidad de acceder a los medios de comunicación tener su radio comunitaria, tener su televisión comunitaria en el sitio iniciamos las clases acá, cuando me llega el vehículo que tiene que llegar en el proyecto para ecocultura ya van poder hacer los viajes a la zona y dar clases allá, tienen todas las comunidades, tienen salones de material, todo normal dan clases de costura, recibieron varias máquinas eléctricas de Suiza ellos hacen su ropa, sí o no, las mamás las abuelas cosen ropa y ellos se cosen la ropa que hacen allá, es una comunidad autosuficiente, por eso es que este proyecto tiene una base fuerte con ellos y no es que yo tengo cariño por los indígenas ahora descubrí que son gente valiosa, no, la primera película de ecocultura se llamaba Bamba E en el año 90 y habla de la vida de los guaraníes en las reducciones jesuíticas o sea que hay ya un acercamiento a ellos hace muchos años, entonces ahora decidimos comenzar las clases con ellos primero ya empezar porque necesitamos hacer mover ya esta estructura y desde mediados de mayo, finales de mayo viene un grupo ya de cinco o seis gente adulta chicos adultos de la comunidad de él algunos ya manejan cámaras, ya se les hizo acá el entrenamiento, graban su material algunas películas ya están en internet en la página de ecocultura, tenemos la parte de la huerta ya funcionando, tenemos la parte de la, eso ya viste verdad, cuando van cosiendo la máquina y hay criaturas chiquititos, los primos de él así que están mirando como cosen la máquina las abuelas entonces decidimos comenzar la clase con él pero como no queremos que sea una clase aburrida solamente con él y quiero que se sepa lo que estamos haciendo, entonces le dije voy a invitarle a hijas o hijos de mis amigos que vengan y que aprovechen porque la enseñanza es todo van a aprender igual, no hay ningún ningún tipo de diferencia, vamos a empezar de cero y vamos a ir avanzando, al término de este curso que puede durar seis a ocho meses, van a salir conociendo perfectamente el manejo de la edición digital, yo les voy a enseñar mi experiencia, lo que yo aprendí, yo no soy la octava maravilla pero mi trabajo es un trabajo bien armadito, le gusta a la gente, me abrió muchas puertas, en Paraguay hay mucha gente capaz que no tiene espacio, uno de los que no tiene espacio que va a venir a enseñar televisión conmigo se llama Ray Armele, es un luchador de muchos años y después también otra gente que va a venir a enseñar, cuando estemos ya más avanzados y tengamos la computadora y tengamos los monitores van a venir compañeros míos de trabajo, algunos son camarógrafos de años de Canal 9 que se independizaron y otros que trabajan conmigo van a venir a dar su experiencia, acá es cuestiones de experiencias, nadie tiene la verdad en una computadora, la edición se hace según el feeling que tiene uno él puede tener un tremendo feeling y hace otro tipo de material mejor que el mío o hace uno mejor que el de él y lo que acaba queremos hacer es que queremos capacitarle a ellos para que ellos produzcan sus propios materiales porque la óptica de un indígena discriminado desde toda la vida no es la misma que la óptica que tenés vos que son una 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 chica estudiosa responsable de una familia ejemplar que el papá es el arquitecto bacheta bollino uno de los directores del cenávitat y rosa de una mamá ejemplar y ella vive bien tiene otro vivir diferente vos también él tiene una una hija única se llama maría josé que yo le invité a la hija me mandó al papá porque ella estaba en estado unido hablando aprendiendo la parte de inglés él es mi amigo hace muchos años y yo quiero acá enseñar a toda la gente o sea enseñarles lo que yo conozco o mucho o poco y tengo grandes amigos como dani adorno que va a dar la parte de fotografía porque el cine y la fotografía son parientes el cine es varias fotografías en un mismo tiempo en tiempo diferente y la fotografía es una foto fija entonces no hay que confundir pero es la misma cosa si vos haces una cámara fotográfica mueves al sacar fotos sale movido si vos tomas una filmadora o grabadora porque vamos a explicar porque era filmación y ahora grabación también sale movido entonces hay que saber esos principios básicos no no vamos a ayudar aquí al amigo fait para que pueda desarrollar su arte, ¿verdad? Y que tenga más conocimiento, así como también la es usted. ¿Y vos qué llamas? Bianca. ¿Bianca? Bianca. Bianca. Bueno, el tema de la fotografía es el arte, le voy a dar una definición literal de qué es la fotografía. La fotografía es el arte de expresar la belleza a través de la luz. Quiere decir que la luz es parte muy importante de la fotografía. Atrapar la belleza a través de la luz. Nosotros lo que vamos a hacer con nuestra cámara fotográfica es atrapar la luz. Para eso tenemos que saber manejar nuestra máquina y tenemos que saber manejar la luz. Una vez que vos sepas manejar eso, vas a ver que hay muchas cosas que te van a abrir la mente, porque muchas veces nosotros somos talentosos. Dios nos dio el talento de poder hacer las cosas de lo que te proponía hacer, ¿verdad? Pero lo que sucede es que una vez quitaste una foto te gustó y de pesquisita de volver a hacer la foto ya no te gustó porque no sabía por qué era lo que pasa, que por talento hiciste una buena foto y después por falta de conocimiento hiciste la misma toma y no te salió como querías. Pero eso se va a resolver en una charla que vamos a tener que se llama, para hacer buenas fotografías, tener que manejar la regla de los tercios. La regla de los tercios es como cualquier otro elemento que tenemos que saber manejar que hay reglas para poder hacer las cosas de la forma correcta, ¿está bien? Y eso es lo que yo les voy a enseñar. Se llama la regla de los tercios. Y la regla de los tercios tiene otra vez composiciones que vamos a ir desarrollando durante el tiempo. Es como una matemática, es un tercio. Sí. Es un tercio. Es un tercio. Sí. Sí, 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 sí.